Voces Tenebrosas La leyenda es contada en diferentes partes, no solo en México, sino en Latinoamérica, y suele cambiar de región en región, pero todas coinciden en lo mismo. Una bella y joven mujer que tuvo el desafortunado encuentro con el mismísimo Lucifer. Una noche de Viernes Santo, cuando las calles se llenaban de gente que salían a festejar, y podías escuchar música y risas en todo el lugar, una bella joven decide unirse a la celebración, yendo a una discoteca. Bailó toda la noche, sin que se cruzara por su mente que ese momento de alegría tomara un oscuro giro al ser invitada a bailar por un hombre. Era puesto y carismático. Llamaba la atención de todo aquel que pasara por su camino. Mujeres y hombres, adultos y no tan adultos, volteaban a ver a aquel desconocido. El hombre le encendió la mano a la bella mujer, ven a bailar conmigo. Sin darse cuenta, la mujer aceptó su imitación. Lo único que la hizo salir de aquel trance fue el olor a azufre que desprendía aquella enigmática persona. El encanto de aquel momento no duró mucho, pues si te fijabas un poco más en el hombre, podrías notar que en sus piernas, en vez de pie, tenía patas de cabra, y que ninguno de los dos tocaba el piso. Aquel baile hipnótico los hizo levitar. La mujer gritó, no solo por la sorpresa de aquel ser que la sostenía por la cintura, sino del ardor que sintió en su piel, pues sintió como las manos del monstruo se le quedaron marcadas. La bella joven se desmayó, y el desconocido desapareció por arte de magia, dejando fuego tras de sí. Todo el mundo estaba atónito, las llamas consumieron todo el lugar y la vida de muchos inocentes. Gracias. 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 Gracias.